Ok, ahí estamos grabando Se nos olvidó grabar Para que las otras que no vienen vengan Fue subconsciente Bueno, a ver Listo Este es el ensayo del lunes 24 de mayo de 2021 Se nos olvidó empezar a grabar hace rato Entonces ya hemos revisado Toda la línea de la Soprano 1 Estamos terminando la línea de la Soprano 2 ahora Bueno, tira, no Estamos terminando la línea de la Soprano 1 ahora Eso está en un video que les coloqué En el grupo de WhatsApp Y ahí tienen lo mismo Ya está como revisadito ahí Listo, Nati y las demás Ahí tenemos la línea A ver, lo hacemos una vez Un segundo Lo que está Ya lo repasamos con varias De ahí lo Lo que está en el video Lo pueden practicar ahí también Vamos ahora a mirar La que corresponde a la Soprano 2 La Soprano 2 Pues maneja la misma historia Pero si ustedes notan El material empieza en la mitad del sistema Porque ya lo anterior ¿Qué es? ¿Lo anterior qué es? ¿De qué es? ¿Qué es la frase que está ahí? ¿La que está antes de verde? La fauce del león no era Negativo No, no La que está antes A ver La que está aquí mi amor Esta que estoy preguntando es esta ¿Qué es esta? Esta es la de la semana pasada ¿Cuándo fue que terminamos de decir el texto De la semana pasada? La cual era la semana pasada La palabra cómodo Cantabimus canticum dominim ¿Qué era la traducción? No puedo creer que ninguna acuerde Que ese es el punto más importante Ese es el punto más importante de la canción ¿Por qué no cantan ellos? Porque están en Tierra ajena En tierra extraña En tierra Interra Aliena Interra Aliena Quiere decir en tierra extraña Están fuera de su país Ahí no terminamos ese Pues ahí Las 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 Sopranos 2 Van a empezar ahí en este Vamos a bajarle un poquito No tampoco No tampoco Aquí Va a tener esas dos Entonces ahora usted tiene estas dos frases Empieza aquí Si me olvidare De ti Jerusalén Miren Y miren que aquí A diferencia de la Soprano 1 La Soprano 2 Lo canta en un solo tochazo Sin separar la palabra Jerusalén Aquí tenemos Esto continúa Esto aquí continúa Entonces usted tiene ahí Dice Uno Sol Mi La Sol Ti La Ti Do Do Re Mi Re La Sol 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 Solini A ver ¿Me canta otra vez? La que está en verde No están viendo nada Yo estoy viendo lo mismo que estábamos cantando ahorita No sé si es mi interne o qué No Profe Creo que se trabó Porque a mí me sale la pantalla completamente negro Ay Dios mío Terrible Alan A ver Ahora sí ¿Volvió? Volvió Ahora sí Volvió Juanita Y dijo que no volvía Ahora sí Mire Esta Y termina aquí Va Uno Sol Mi La Sol Ti La Ti Do Do Re Mi Re La Sol Sol ¿Está más largo? ¿Tan? Una vez Dos Y Sol Mi La Sol Ti La Ti Do Do Re Mi Re La Sol Sol Esa sí es Bien grande la respiración porque eso es como larguito ahí Lady se ha podido cantar algo o no Heidi y Lady Hola, ¿cómo estás? No, sí, estoy aquí pendiente, estoy porque ya no estoy en la casa, en otro sitio Ah, ok, 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 listo, listo, tranquila Si la cogen en la calle la detiene la policía ¿Qué estás haciendo niña? No, para nada Mira que antes me protegen Eso Creía que me iban a molestar y no Todo lo contrario Excelente Bueno, a ver, mire, agota esa línea completa Dos, e Sol, mi, la Sol, ti, la, ti, do Do, re, mi Re, la Sol, sol A ver, ¿cómo les va ahí? ¿Quién quiere cantar? Dale, dale, Abel Sol, mi, la Sol, ti, la, ti, do Corre, mi, re, la Sol, sol ¿Eso es? ¿Sintió que la cortó? ¿Cuando hizo el salto al octavo? Sí, un poquito Sí Entonces trate, trate de no hacerlo Trate de hacer la octava sin respirar ahí No, no Déjale que el huequio A través de ahí Inténtele un solo zapatazo Hasta el final Ok Sol, sol, mi, la Sol, ti, otra Sol, mi, la Sol, ti, la, ti, do Corre, mi, re, la Sol, sol Eso, más mejor ¿Listo? ¿A ver a alguien más? Sol Sol, mi, la De la entrada esa Un Sol, mi, la Sol, ti, la, ti, do Do, re, mi Alguien Vale, pues Atrévete, atrévete Sol, mi, la, sol, ti, la Tu, re, mi, re, la Sol, sol Eso es Eso es correcto Bien, Nati Bien, chicas Y ahora miremos Aquí La que va para la página 7 Entonces la página 7 Va a decir Mire Pierda mi Pierda mi Destreza Recuerden que en el latín las cosas van al revés En el latín hay muchas cosas que van Al contrario de lo que uno traduciría Oblivion Está repitiendo Dos veces Está diciendo La destreza De la Dextramea Pero ahí no está diciendo Mi mano derecha Está diciendo La destreza Que se olvide mi destreza Que se olvide mi destreza O sea Mi habilidad con la mano Entonces aquí dice La soprano 2 Entra aquí Esa es una Acá Hasta acá Con una sola respiración A ver Hagamos esa francesilla ahí Vamos esta Mi fa la sol re la sol Lady canta eso a una Mi fa la sol re la sol Mi fa la sol re la sol ¿Cuál es el ritmo que yo propongo? Mi fa la sol re la sol Mi fa la sol re la sol Mi fa mi fa Ay perdón Mi fa la sol re la sol Eso es Mi fa la sol re la sol Mi fa la sol re la sol Eso, eso es tu sonido que me encanta Pero acá viene el re, mi amor. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Mentira. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso, mucho mejor. Jamie, dame esa. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Ya también lo mismo con el re, se le cachureteó el re. Mi, fa, la, sol, re, sol, re, sol, re. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. No, se imagina el do, ¿no? Mi, fa, la, sol, re, do. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. ¿Ok? ¿Qué es genial? Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Ahora se le ha unido el re. Mi, fa, la, sol, re. ¿Cuál dice el re o qué? ¿Quién más? ¿Era yo, maestro? Mi, fa, la, sol, re, la, sol. ¿Pero soy yo? ¿Me toca a mí? ¿Soy yo? Sí, mi amor. La señora de Endaño. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver, listo. A ver, listo. A ver, listo. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. ¿Por qué eres que está trabajando el re ahora? Todas odian el re. La, sol. Re, re, la, sol. Re, la, sol. Eso es más mejor. A ver, Angie, ¿puedes hacer la mesa? Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Voy a intentar. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. El re es más bajo. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. ¿Me contaré ahí? Sí. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso, mucho mejor. Yoli, la carta esa. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso, por ahí, Natalia. Oiga, Marpinta, hasta ahora la veo. Ay, Dios mío. Y está calladita, ¿no? Nunca. A ver, cante, mi amor. Mi, mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso, preciosa. Y Loury, la otra pide cuestana. Mi, mi, fa, la, sol, re, la, sol. Ahora usted le perdió el mi. Mi, fa, mi, fa. Loury, mi, fa, la, sol, re, la, sol. Y es con el tempo. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. No, mi, fa, la, sol, re, la, sol. La, y sol son dos pulsos. La, sol. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso está correcto. Bien, Laura Slendy. Mi, fa, la, sol, re, la, sol. Eso es correcto. Y ahora miremos la última. Ahora te lo tenemos aquí en la página ocho. En la página ocho tenemos... Esta frase empieza aquí. A ver, vamos a ver esta frase. Esta, no me deja. No me deja. No me deja ver las dos al tiempo. ¿Por qué? A correr esta línea. No, no tanto. Digamos. Creo que ahí se ve bien. Careo. Entonces tiene usted esta línea. Aquí de esta. Es una frase. La, ti, sol, do, ti, la, sol. Y luego tenemos un larguero. A ver, hágame primero esta. Heidi. La, ti, sol, do, ti, la, sol. Se quedó sin el texto. Profesor, qué pena. Es que no logro ver bien la pantalla. ¿Será que puedes moverla un poquitico? Es que estoy tratando, pero es que cuando acabas que me corra la una, se va todo lo de abajo. No me deja. No me deja. La, su. Ya, es. La, ti, sol. No, no. Arriba. La, ti, sol, do, ti, la, sol. No, no, no. La, ti, sol, do, te, la, sol. So, perdón. No, la, ti, sol, do, ti, la, sol. No, el la está mal La, ti, sol La, ti, sol La, ti, sol La, ti, sol Perfecto Nathalie La, ti, sol La, ti, sol Eso, Yesenia Marcela Pinto La, ti, sol La, ti, sol Eso es Esa frase ahí, bien sencillita Es lo que dice que se olvide mi destreza Lo mismo que la otra El bien es esa Y ahora viene la frase que es larga La página 8 Que tiene acá Esta que va a Desde aquí hasta acá Viene una frase larga Ah no, esa no es, perdón Es esta Esta La otra Entonces ahí viene Uno Do, ti, la Ti, do, ti La, sol La, sol Fa, mi Fa, do Esa es la retahíla Do, ti Perdón Uno Do, ti, la Ti, do, ti La, sol La, sol Fa, mi Fa, do Alguien Alguien Dale 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 Do, ti, la Ti, do, ti La, sol La, sol Fa, mi Fa, do Es correcto Angie puede condensar Do, ti, la Ti, do, ti La, sol La, sol Fa, mi Fa, do Do O Natalie Me ayuda Natalie Ok Do, ti, la De, do, ti La, sol La, sol Fa, mi Fa, do Eso Marcela Voy a escucharlo otra vez Porque no No tengo ¿Otra vez? Do Ti, la Ti, do Ti, la Sol La, sol Fa, mi Fa Do Ojo con el ritmo Mi amor A ver Uno Do Ti, la Ti, do Ti, la Sol Va Mi Fa Do Es que Tiene que entrar En el contratiempo Un La Ti, la Ah Tiene que sentir Tiene que sentir Cuáles los puntos De agarre Uno Y Do Do Ti, la Ti, do Ti, la Sol La Sol Fa, mi Fa Do Eso Mejor Mejor Otra vez Es que es muy corta Es que es muy corta esa nueva blanca Un Do Ti, la Lo mismo Las negritas se van Ti, do Ti, do Ti, do Ti, la Sol La Ti, do Ti, la Sol La Sol Fa, mi Fa Do eso por ahí por ahí está la cosa listo a verlo y puede con esto y no son los la sol para mi fado me pierdo profecito de celar casi no veo la que la sol para mi pado la sol fa la sol fa mi fado eso a ver laura es lendi lo voy a intentar dale pues no, espera tres el ritmo está bien pero ahora todas las notas finales se le fueron las finales otra vez dos y la sol la sol fa mi fado a ver a mi re do mi do está cantando mi re do mi do Corto al tema. Sol, fa, dígame. Sta, sol, fa, mi, fa, do. Regalame. Sta, sol, fa, mi, fa, do. Sta, sol, fa, mi, fa, do. La, ba, 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 ba. Lo, lo, sol, fa, mi, fa, do. Ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Mi, re, do, mi, do Consciéntense que tiene que cantar el quinto Usted está cantando y se va para el tercer grado Mi, re, do, mi, do Se canta abajo Ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do No, 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 ahí La, sol, arregla el sol La, sol La, sol Ajá Ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Ti, ti, do, ti, la, sol, la, sol, no Sol Sol, fa, mi Sol, fa, mi, fa, do Eso es, por ahí Por ahí, dele, Angie o Natalia Do, ti, la, ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Dele, a ver ¿Natalía la cantó? Señor Después de ella seguir Ah, Jamie, 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 Jamie ¿Yo? Do, ti, la, ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Eso, más, mejor ¿Listo? A ver, Jamie, ahora sí Do, ti, la, ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Ok ¿Y Heidi, cómo le fue con ese? Pues yo la acabé de cantar, profe, pero la puedo volver a cantar Dale, dale, dale Do, ti, la, ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, do Eso, por ahí Por ahí va A ver El sol estuvo raro Un sol ahí Sí Es por lo que estamos de noche Entonces el sol sale feo Ok A ver Esta, esta niña ¿Ves qué me faltó aquí? Esta Angie no salió No sé si Dale A ver ¿Ya? Acá Eso es correcto ¿Está correcto? ¿Está correcto? Bien, Angie A ver Ahora La última frase que tienen aquí Eh Dice Que se pegue la lengua Ahí mire Dextra Eso que estamos diciendo Es la La diez Mi derecha Y ahora Desde aquí Se dicen esta Y va a hablar de la lengua A esta Y ahí es donde ustedes sienten Que ustedes están metiéndose como en do menor Así Do La Sol Fa Mi Fa Sol La Si La Si Esa Tema Do menor ¿Sabes? Dos E Do Ti La Sol Fa Mi Fa Sol La Ti La Si La La ¿Quién va ahí? Algunas ¿Quién va ahí? Ahí está buscando a Lady Como que Lady se salió A ver Dale ¿Quién va ahí? ¿Qué hago para ver? No Ti La Mi La Mi Mi La Fa Sol La La Si La Si El ritmo No sé si es la No sé si es el wifi o el ritmo Es el internet Es el internet Que se le congela pobrecita sí, tica, mire, está ahí congelada otra vez está frozen anda así como anda como robótica ¿ya me escuchan bien? ¿me escuchan bien? no, 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 nada no, se queda como se queda como pegado, listo bueno, a ver, ¿alguien ahí? do, ti, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, ti, la, si, la a ver dele, Jamie do, ti, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, ti, la, si, la eso es, Escobar Escobar O presente no, te, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, ti, la, si, la, si, la, si eso, correcto, Nati bien Angie, le mire sí, dos, y Si, la sol va a mi, fa sol, la fila, la fila ¿Sí? ¿Alguien más con ese? ¿Ahora me oyen bien? Sí, ahora sí, sí, ahora sí Ahora estuvo bien, pero entonces ahora ojo con el ti Entonces dices, ti, la sol, fa, mi, fa, sol, la, ti, la, si, la, ese, ti, la ¿Otra vez? Sí Ok Ok, por ahí más mejor Heidi Ay, perdón Ay, ahí me enredo, profe, perdón Do, ti, la sol, fa, mi, fa, sol, la, ti, la Ay, no, ahí me enredo, la, ti, la, es la, ti, la, si, la Exactamente, por ahí Esa línea, esa línea, mar, pinto, mar, pintora Do, ti, la, 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 ti, la allá sí siempre después del contatiempo te cuento un cuento es que igual que quedó quedó escuadrado cuando cuento tú misma puedes ir 1 y 2 y el mismo mismo efecto yesenia te quedaste pegada llamar lobris y donde no te escuchamos no puros pedazos debe ser debe ser petro desde el pedro están saboteando todas las redes este reloj a ver este lobrín y la sol para mi paso eso es bien está correcto la obra es el hendy eso correcto eso mucho mejor yolis ok aquí entra ahora al final le tenemos en la página 10 la última momento donde se remata y llega otra vez noten que el momento de cambiar texto cuando se dice fauzi fauzi bus me gustó a usb es aquí usted va a decir está adjere como que se adhiere no adjere a la lengua mea fachibus menis esto está una sola frase está aquí y esta es la última y aquí tenemos está sí entonces te va a esa facilita do sol fa mi do re mi fa sol no 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 y ahí tenemos que caer en menor porque cuando usted diga que se va a pegar la lengua usted puede caer en mayor a ver a alguien me haces esos dos momentos dos sol pa mi do re mi pasó el no 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 dale pues quien 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 dijo yo yo le hago para ver dale pues no 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 i pero Y ahí se termina Ese material se termina ahí Para todas las sopranos Donde dicen Y ahí lo que sigue ahora es Si no me acordaré de ti Y para decir si no me acordaré de ti Son cuatro hojas Son una, dos, tres, cuatro Son cinco páginas Cinco páginas para decir Si no me acordaré de ti 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 Así, tal cual ¿Listo chicas? ¿Vieron el que yo les envié Esta mañana Con el trabajo que hizo la chica del MIDI? Es un trabajo interesante Porque nos ayuda en varios aspectos En primer lugar Yo les había puesto en el grupo Una que es como hacer sonar toda la obra Las cuatro voces normal En la que dice Línea de soprano A beberu Ahí se oyen las armonías Pero se oye duro la suya Re, re, re Se oye la melodía suya Ahora, luego la que dice Línea de soprano karaoke No está la línea suya No suena Suena la contralto El tenor y el bajo Entonces, esa Esa va a ser una primer tarea Que nosotros vamos a tener En el tema este De la evaluación Al final lo que tenemos que hacer es Hacer sonar En un video Hacer sonar Esa grabación No sé como la descargan ustedes Y la hacen sonar ahí Y cantan encima de ella La línea con el solfeo Entonces vamos a Vamos a mirar eso Justamente ahora Vamos a repasar esa línea Ese trabajito quedó bien chévere Ya quedó organizado Y está súper revisado Y revisado Creo, creo que no hay ningún error Creo Vamos a mirar Este, vamos a mirar La línea de La línea de la soprano Entonces chicas Vamos a mirar este video Y lo vamos deteniendo Están viendo algo O no están viendo nada Sí, ahí está Sí, estamos viendo algo El video Es un video A ver Aquí ustedes alcanzan a ver Lo que hemos nosotros Estado Trabajando durante estos Casi dos meses ya Re 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 Mi 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 Y tenemos esa línea. A ver, lo pongo aquí para que lo escuchen como está grabado ahí. Y tenemos esa línea. 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 Pero, a ver, ¿alguien de ustedes lo abrió normalmente en el WhatsApp y con audífonos cómo lo oyen? Bien. Así normalmente ir yendo directamente al video si se escucha bien. Sí. Es que siempre pasa esto. Cuando si yo canto, entonces yo reduzco como el nivel de transmisión de la otra. Entonces se forma un arroz con manway. Bueno, entonces ese es un trabajo que está bien. Mi recomendación es que ustedes, esto que acabo de hacer yo, lo hagan ustedes ahí. Y pongan ese video. Estoy completamente segura de la línea que está bien. Y con el principio también les puede ayudar. Y con lo que hemos repasado en las clases. Bueno, miremos ahora del come away un poquito. Porque el come away también lo tenemos como abandonado. Pero ya la chica, es que ya me entregó ese come away, pero había varios errores de notas y de nombres. Entonces lo está corrigiendo y de pronto por ahí mañana ya está listo. Bueno, para que ustedes lo tengan también, ya tendríamos dos. Y dicen que va a entregar el fin de semana el cómodo, que eso es muy largo. Es un trabajo gigante ese. Hay que hacer ocho videos de las ocho voces y bueno, eso es un lío. Es un trabajo interesante, pero es un trabajo dispendioso de realizar. Bueno. A mirar en come away. Sopranos. A mirar en come away. A ver. Aquí. ¿Están viendo este? ¿Sí? Sí. Ok. A ver si lo vamos a ir ahí. Recuerden que este, digamos que es técnicamente más sencillo. Esta obra es un poquito más compleja de ensamblar porque tiene una armonía distinta. Que no es convencional, pero es fácil de leer las líneas. Entonces, por favor, le damos rápidamente a la primera línea. Primera línea y me la hace Natalí, por favor. do, re, mi, do, re, mi, re, mi, mi, mi. Do, re, mi, do, re, mi, re, mi, mi, mi. Eso es correcto. Por favor, jay, mi, jay, mi, hágame la segunda línea. Me dice jay, mi, ahora re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, ti, ti, la. Desde el re, mi, ahí. Re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, ti, ti, la. Claro, la afinación ahí. Re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, ti, ti, la. Eso, mucho mejor. Por favor, sol, la, ti, ti, la. Eso, correcto. Por favor, a ver, la tercera línea de Angie. Me dice sol, mi, sol, mi, mi. Angie, sol, la, ti, sol, la, ti. Mi, do, re, mi, ti, la. Sol, mi, mi, sol, la, ti, sol, la, ti, ti, do. A ver, Angie, dale. Sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, la, ti, sol, la, ti, sol, la, ti, sol, la, ti. Sol, la, ti, sol, la, ti, 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 do, re, ti, la. Ese, correcto. Yesenia M, la cuarta línea. La, ti, tu, la, ti, do, la, ti, do. No. La, ti, tu, la, ti, do. Ahí va con mi ri, mi ri. Mi ri, mi ri, re ma, re ma. Siga. Mi ri, mi ri, re ma, re ma, mi, sol, do, mi. Mi ri, mi ri, re ma, re ma, re ma, re ma, ma, sol, mi. Mi, sol, do, mi. Ok, a ver, Angie, cánteme esta. O espérate, si Angie, cánteme esta, ya Angie cantó. O Marcela, hágame con el compás anterior, me dice, me dice. Mi ri, mi ri, mi ri, re ma, re ma, re ma, ma, sol, mi. como es mi río tiene que pensar cuando dices más sol piensan tercera mayor más eso es correcto y ahí repetir a la vez más sol eso correcto a ver laurie mi re do re do ti la ti sol mi mi re do re do ti la ti sol mi 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 fa sol mi fa sol exactamente es correcto y ahora está natalie sol la ti ti la sol mi mi sol la ti sol la ti sol la ti la sol mi mi sol la ti sol la ti eso corrí el ritmo otra vez mati sol la ti ti la sol mi mi sol la ti sol la ti Sol, la, ti, la, sol, mi, mi, sol, la, ti, sol, la, ti. ¿Correcto? Yesenia. Ok. Y, do, re, ti, la, ti, do, la, ti, do, la, ti, do. Se fue muy arriba, Yesenia. D, do, re, mi, ti, la, ti, do, re, mi, ti, la, ti, do, latido, latido. ¿Eso? Ya da, es mi, sol. Mi, 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 ma, mi, ma, ma, sol, mi, ma, sol, mi, ma, sol, mi. Ya que lo estoy. ¿Cómo? ¿Listo, sal? Sol, sí. Y a ver, termina ahí. A ver, Laura, el Lendy, puedes. Sol, la, ti, ti, la Sol, mi Sol, la, ti, ti, la Sol, mi Mi Sol, la, ti, sol, la, ti ¿Qué? Yo creo que me salte ahí algo Yo creo que está como en desorden eso Sí, creo que Mi, re, do, re Do, ti, la, ti, la, ti, sol, mi Mi, ti, sol, mi Ah, no, pero Sí, ahora sí Ti, sol Sol, mi Re, mi Do, re, mi Recuerden que Recuerden que así Esta melodía así como muy adelante Do, re, mi Do, re, mi Sol, la, ti, sol, la, ti I, do, re, mi, ti, la Te, do, la, ti, no Do, re, mi Re, mi Mi, re, mi Re, ma, re, ma Muy como ágil Eso no es una melodía que sea lenta Pero es digamos que sencilla También ya les pasa a ustedes ese otro karaoke y esa línea también del MIDI, así que también eso les va a ayudar para que la canten y la revisen con calmida. Bueno, niñas, nuestra foto del día de hoy, Eliana, no te puse a cantar. No alcanzo a salir en la foto. Ay, ¿por qué? Porque estoy en baños menores, pero les quiero un montón. Ahí salga. Muestra el baby, hola, a ver. Tengo la cara mojada y estoy en el baño. Ok. Eso, ahí salió bien, mire, ya. Ya estoy echándome mis cremas. Ok. Como María Patricia, gastando de los 3 millones diarios en cremas. A ver. Listo. María Patricia no vino, que está enredada con no sé qué estudio. Varias se excusaron el día de hoy por problemas, entonces esperemos que nos veamos pronto. Listo, a la una, a la dos y a las tres. Listo, chicas. Muchas gracias. Un besito para todas. Que descansen. juicio. Buena noche. Buena noche. Chao, chao. Buena noche. Chao. Chao. Que descansen. Gracias. Gracias.